Hola traders, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes que debemos entender antes de instalar el replicador de NinjaTrader8 a NinjaTrader8. Es fundamental que vean este video antes de iniciar con instalación. Estos aspectos están relacionados con el funcionamiento del mercado, no con el replicador, por lo que no tienen una solución inmediata. Es importante mencionar que estas situaciones no deberían ocurrir con frecuencia. Por ello, este video está diseñado para que las conozcan y estén preparados en caso de que alguna vez se presenten. Circunstancia número 1. Falta de contrapartida para las órdenes limitadas. Las órdenes limitadas incluyen tipos como Target, Stop, Buy Limit, Sell Limit, Buy Market y Sell Market. El desafío con estas órdenes es que requieren que haya una contraparte disponible para ejecutarse. Si el precio alcanza una orden limitada y no hay una contraparte disponible en la cuenta, la orden puede no llenarse o llenarse de manera parcial. Es decir, solo se completan algunos contratos. Cuando utilizamos varias cuentas, cada una tiene su propia contraparte y compiten incluso entre sí para llenar sus contratos primero. Por ello, en ocasiones, una cuenta puede no llenar órdenes o hacerlo parcialmente debido a que no encontró suficiente contraparte. Esto es más frecuente cuando operas con muchos contratos. ¿Cómo identificar esta circunstancia? Supongamos que tienes una orden pendiente en la cuenta padre y la cuenta padre llena completamente esa orden, pero la cuenta esclava no logra llenarla. Verás un mensaje en el supervisor que dirá Target Slash Stop Sin Posición. Esto significa que, aunque la cuenta esclava replicó los niveles de Target y Stop de la cuenta padre, no llegó a ejecutar la orden de entrada. En otras palabras, está preparada con los Targets y Stops, pero nunca abrió la posición inicial. ¿Cuáles son las soluciones? Solución número uno. Ir a la cuenta esclava afectada desde un gráfico e ingresar a los contratos faltantes manualmente. Solución dos. Cerrar y apagar la operación para esa cuenta esclava desde el supervisor y hacer que no participe en este trade. Recuerda que el supervisor desactivará la replicación de esa cuenta esclava cuando presiones el botón, por lo que posteriormente deberás activarla nuevamente para realizar una nueva operación. Intenta encender nuevamente la cuenta esclava solo cuando ya hayas cerrado la operación de la cuenta padre. De esta manera, evitarás que el cierre de la cuenta padre se convierta en una nueva operación para la cuenta esclava que ya cerraste de manera anticipada. Solución tres. Otra opción es desentenderte de lo que sucede en tus cuentas hasta que cierres la operación. Una vez que la operación se cierre, debes verificar si alguna de las cuentas esclavas aún tiene una posición abierta y cerrarla de inmediato desde el supervisor. Esta estrategia es útil si prefieres no tener que monitorear constantemente todas las cuentas durante las operaciones. Sin embargo, implica que pueden abrirse posiciones en las cuentas esclavas que tendrás que cerrar de manera rápida desde el supervisor al concluir la operación en la cuenta padre, en caso sucediera este escenario. Solución permanente. Cambiar a la Market Edition. Si este problema ocurre con frecuencia, puedes considerar cambiar a la versión Market Edition. En esta versión, las cuentas esclavas no intentan replicar órdenes limitadas directamente. En lugar de eso, esperan a que las órdenes de la cuenta padre se ejecuten y luego replican esas operaciones a mercado en las cuentas esclavas. Esto garantiza que todas las cuentas entren y salgan del mercado sin preocuparse por la falta de contrapartida. Es importante entender que no recomendamos cambiar a la Market Edition si no has probado antes la versión completa. La Market Edition puede generar más deslizamientos y diferencias en los resultados debido a la naturaleza de las órdenes a mercado. Las posiciones falsas ocurren cuando manejas muchas cuentas y hay un problema de comunicación entre NinjaTrader y los servidores de la empresa de fondeo o broker. Este no es un problema del replicador, sino de la misma plataforma y es importante saber cómo actuar. Cuando tienes muchas cuentas e intentas cerrar una operación o se cierra por Target o por Stop, la mayoría de cuentas se van a cerrar correctamente. Pero algunas podrían mostrar que aparentemente siguen abiertas. Si ves un mensaje en el supervisor que dice posición falsa, significa que la posición realmente sí se cerró en los servidores de la empresa de fondeo, por lo que deberías estar tranquilo, pero por un error de comunicación aún aparecen como abierta en tu plataforma. No debes preocuparte porque la posición realmente no está abierta. ¿Cómo resolverlo? Si ves el mensaje de posición falsa en el supervisor, haz clic en el botón Intentar regularizar posiciones falsas. El replicador tiene un método interno que intentará corregir las posiciones falsas sin ingresar nuevas posiciones a la cuenta. Es como si se eliminaran sin afectar a las cuentas. Si por alguna razón esto no funciona, puedes ir a las conexiones, desconectarte de la conexión afectada y volver a conectarte para solucionar la irregularidad y que las posiciones falsas dejen de aparecer. Solo en el caso muy extraño de que las posiciones sigan abiertas, puedes intentar cerrarlas manualmente desde el supervisor de cuentas.